Hola familia, muy buen día. Espero que todos se encuentren muy bien, completamente agradecida con cada uno de ustedes por permitirnos a través de este medio ingresar a sus hogares. Estamos dándole una acción de gracias enorme al Padre Celestial por todo lo que nos ofrece y nos brinda cada mañana, cada día, cada noche, por el techo, por el abrigo, por la salud y por cada uno de nosotros quienes aún insistimos y persistimos en este cambio. Bueno, queridas familias, el día de hoy les presento a ustedes el tema de Ciencias Sociales, cómo arranca, cómo inicia. Les doy a ustedes a conocer el primer tema que vamos a trabajar durante los talleres 1 y 2 de tercer periodo. Bueno, voy a compartir imagen con ustedes. Bueno, retomemos entonces. Clase de Ciencias Sociales, Colegio Los Naranjos 7, docente Alejandra Jiménez, quien les está hablando, y el Cibernal, semana 1 y 2 de periodo número 3. Bueno, el tema que hoy nos reúne es ubicación espacial. ¿Qué es ubicación espacial? Entonces decimos que la ubicación espacial es el lugar, es el sitio en el cual estamos ubicados. Es importante yo poder enseñar a cada uno de nuestros estudiantes y a nuestros hijos. Esto a través de reconocer dónde es arriba, abajo, derecha e izquierda, adelante, atrás. Bueno, entonces estos ejercicios los realizamos siempre de pequeñitos durante bastante tiempo, donde nos indican con qué manito nos damos la bendición, con qué manito escribimos. Todos nos escribimos con la misma manito, ¿cierto? Entonces tenemos que reconocer cuál es nuestra derecha, cuál es nuestra izquierda. Cuando hacemos parte de un baile decimos dos pasos a la derecha o cuando estamos en clase de educación física. Y tenemos que hacer diversos ejercicios que nos permiten una ubicación espacial, reconociendo dónde es arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás. Estos nombres con el tiempito cambian. ¿Por qué cambian? Porque necesitamos no solamente ubicarnos espacialmente, sino espacio-tiempo, ¿cierto? Y para ello les voy a llevar a otra imagen en la cual ustedes observan que cambian de arriba, abajo, lateralidad, a puntos cardinales. Bueno, ¿qué son los puntos cardinales? Los puntos cardinales son cuatro direcciones diversas del movimiento de la rotación de la Tierra para representar la orientación sobre un mapa o sobre la superficie misma de la Tierra. Estos puntos cardinales se denominan norte, sur, este y oeste. Como ustedes pueden ver la imagen, es una brújula. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es a, con mi cuerpo, ser la principal brújula. Que yo con mi cuerpo logre ubicar y reconocer cuál es el norte del lugar en el cual en el momento yo estoy ubicado, ¿cierto? Pero para ello, entonces, debo reconocer que la Tierra no es una esfera que está ahí quieta, ¿cierto? La Tierra es un elemento que se encuentra en constante movimiento y se llama rotación. Esta rotación en el cual la Tierra realiza dura 24 horas por un día, ¿cierto? Y poco a poco ese tiempo se va sumando. Esas 24 horas no son todas o de día o no son todas de noche, ¿cierto? Se divide. ¿Qué pasa? Que cuando existe esta división, la notamos. ¿Y por qué la notamos? Por la luz, por el cambio de luz. Entonces, decimos que el Sol sí está quietecito y el Sol al estar quieto y la Tierra al realizar su movimiento de rotación, ahí empieza a cambiar, ¿cierto? Entonces, yo estoy acá, la Tierra que es la que se está moviendo, la que está girando, empieza el Sol a alumbrar en ciertas partes donde están enfrente al Sol y en otras se va oscureciendo. Eso quiere decir que se han cumplido 12 horas, 12 horas en las cuales el Sol nos alumbró, 12 horas de la rotación. Es importante identificar para reconocer los puntos cardinales que el Sol siempre lo vamos a ver arrancar o salir o cuando amanece desde uno de los puntos cardinales. Estos puntos cardinales, el punto cardinal como tal, de donde sale el Sol, es la derecha de mi cuerpo, no la derecha del mapa en el que estoy o del lugar, es mi cuerpo el que me determina. El Sol siempre va a salir por el oriente, siempre, tengámoslo presente. El Sol sale por el oriente, cuando yo identifico que el Sol sale por el oriente, yo identifico que está a mi derecha. La izquierda de mi cuerpo es el lugar, es el occidente, es el lugar por el cual el Sol ya deja de alumbrar, por el cual se esconde, por el cual se va, ¿cierto? Y la Tierra continúa en su mismo movimiento. Pero yo necesito identificar con mi cuerpo, primero con mi cuerpo, que a la derecha yo siempre voy a identificar el oriente, a la izquierda el occidente. Lo que, si yo ubico que acá está el Sol, arrancando por mi derecha, quiere decir que si yo estoy de frente al Sol, ¿cierto? Mi oriente, mi oriente, lo que está enfrente mío es el norte. Lo que está atrás de mí es el sur. Es importante identificar los puntos cardinales primero con nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo sea la principal brújula para podernos ubicar sobre un espacio, sobre un mapa, ¿cierto? Representar esta ubicación en un mapa. Para ello existen muchas herramientas. Brújulas, en las cuales la flechita nos va indicando que son como un reloj, o brújulas digitales, porque ya existen las brújulas digitales en una aplicación, en las apps de los celulares. Entonces, por favor, tenganlo presente. Recuerden que cambiamos. No se dejan de usar arriba, abajo, derecha, izquierda, pero también llegan a mejorar nuestra ubicación estos puntos cardinales. Porque ya no es solamente ubicarnos dentro de un espacio muy pequeño o reconocer dónde es arriba y dónde es abajo, sino que ya al lograr hacer desplazamientos mayores, yo me puedo ubicar y puedo decir estoy en el este, estoy en el oeste, estoy en el norte o estoy en el sur. ¿Sí? Que si en algún momento necesito ubicar con mi cuerpo, yo me logre identificar en qué sector me encuentro, qué está a mi derecha, qué está a mi izquierda y demás. Bueno, en esta imagen, que es un ejercicio práctico, y lo hacemos desde un punto, un plano más pequeño, desde una casa. Identificamos dónde está norte, sur, este y oeste. Y los espacios que encontramos dentro de una vivienda. Pero, si yo preguntase dónde está el baño, entonces tendríamos que tener en cuenta que no está propiamente en el norte y no está propiamente en el este. Quiere decir que yo debo unir noreste para definir que el baño se encuentra en esta dirección. ¿Vale? Y sucede lo mismo, si preguntamos en dónde está ubicada la sala, tendríamos que unir los dos puntos cardinales para decir que se encuentra en el noroeste o sur, sur oeste en el caso de la cocina y en el caso de la habitación, sur oeste. Que si preguntamos por esta segunda, por la principal habitación, podemos decir que se encuentra en el sur de la casa. ¿Cierto? Uno de los principales planos y espacios que reconocemos es nuestra vivienda, es nuestra casa, la cual la podemos describir de manera fluida. Pero si nos ubican a través de puntos cardinales, muy seguramente se nos puede dificultar un poco. Entonces, los invito a poner en práctica este tipo de ejercicios. Bueno, hablamos de una relación arriba-abajo, derecha-izquierda y los mismos puntos cardinales. Entonces, arriba. Cuando hablamos de arriba, también podemos relacionar con el norte. En la posición en la que se encuentra esta imagen sobre el mapa de Colombia, podemos definir que la parte norte, desde la posición en la que se encuentra el dibujo, el norte de Colombia sería el Caribe, ¿cierto? Donde encontramos toda la parte de Santa Marta, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. Si nos vamos al opuesto, como se los decía y se los nombraba anteriormente, el norte es lo que yo tengo enfrente, ¿cierto? Pero si nos vamos al sur, y como les dije yo anteriormente, es la parte que tengo a mi espalda, en el dibujito, lo que se encuentra a la espalda sería la parte del Amazonas. Ese sería el sur, en cuanto al mapa y la ubicación en la que está el dibujo, la imagen, la persona que está ahí en el dibujo. Si nos vamos hacia la derecha, encontramos la parte de los Llanos Orientales, y el opuesto de los Llanos Orientales sería el Pacífico. Esa sería, en cuanto a sí, a grandes rasgos, la ubicación si se parara en todo el centro del mapa, en este caso. Esas serían las cuatro ubicaciones donde nos dicen norte, sur, este y oeste. Ya varían, dependiendo de una ubicación más hacia la derecha, más hacia la izquierda, ya tienen algunas variaciones, como se los mencioné, en el plano anterior. Estos ejercicios son ejercicios prácticos. Estos ejercicios los estudiantes los han realizado en clases. Es identificar en dónde está, en dónde está el gatico, en dónde está el perro, en dónde está la niña, en dónde está el niño. Reconocer que hay una arriba, abajo, adelante, atrás. Estos ejercicios prácticos les pido a los papás que en el momento de realizar estos ejercicios prácticos pongan pausa los videos y permitan que nuestros niños experimenten donde ellos den respuesta, donde está el gato, en la primera imagen, en la segunda, y ustedes permítanle experimentar a nuestros niños estas imágenes, donde ellos se logren ubicar. Juguemos un momentico con ellos. Por favor, hagámoslo otra vez de las ciencias sociales. Cuando hablamos de ubicación, no solamente hablamos de puntos cardinales, no solamente hablamos de adelante, atrás, arriba, abajo, sino también en relación en el espacio en el que me encuentro. Esta pregunta, no es, perdón, estas preguntas que realizan hablan en torno a las personas que me rodean, ¿cierto? Entonces tenemos acá que tenemos seis personas, Luca, José, Fran, Ana y Vera. Encontramos a la parte inferior, izquierda, las preguntas y dice que, ¿quién está al lado de Vera? Entonces, debemos ubicar a Vera, que nuestros niños, invito para que estos ejercicios prácticos, los niños los realicen en su valiosa compañía. Entonces, por favor, que ellos lean quién es Vera y reconozcan quién está a su lado. Eso nos permite a nosotros fortalecer la habilidad de la ubicación tiempo-espacio. Cuando yo sé quién está al lado mío, si yo estoy en medio, si estoy adelante, ¿cierto? O quién está más cerca de quién, quién está más lejos de quién, quién está en medio de José y de Fran, perdón, de Luca y de Fran, ¿cierto? Cuando yo logro identificar ese tipo de conceptos, amplío aún más mi habilidad ubicación espacial. Bueno. Bueno, querida familia, les agradezco mucho. Esta es la introducción al tema de ubicación tiempo-espacio. Espero haya sido clara. Como saben ustedes, las docentes Alejandra Jiménez y el Cibernal están siempre prestas a darle respuesta a sus inquietudes. Cualquier inquietud, por favor, a través de los correos. Estos talleres enviados para semana 1 y 2 no son talleres que se deben enviar a las docentes o a cualquier otro docente. Estos talleres son de práctica y estos videos nos fortalecen aún más esa práctica. Queridas familias, gracias. Espero verlos pronto, a mis estudiantes, a nuestros estudiantes, que no ha sido posible verlos o escucharlos hace mucho rato. Los extrañamos, los extrañamos muchísimo. Cuídense, que estén muy bien, Dios les bendiga. Muchas gracias. 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 Gracias.